Hola, ¿qué tal? Soy José Areán, soy el director artístico de la Filarmónica y pues como siempre los queremos invitar a que vengan a vernos aquí a las salas siluestes revueltas. En particular este fin de semana que es el inicio de nuestra última parte del año, nuestra última temporada de este año, lo vamos a iniciar en efecto con un programa que está de antología, la verdad está padrísimo. En primer lugar una invitación, que es la primera invitación que le hace a alguna orquesta a un taller de jóvenes cantantes, un taller que tiene la virtud de depender directamente de la Compañía Nacional de Ópera, como toda gran compañía de ópera tiene que tener un estudio para que jóvenes profesionales hagan sus pininos y tengan un entrenamiento de primera y bueno, los hemos invitado a que hagan esta gala a estos 12 jóvenes seleccionados para el taller de ópera de la Compañía Nacional de Ópera y va a estar muy disfrutable. Va a haber ópera desde Mozart hasta Bellini, incluso hasta Strauss, que obviamente va a tener una aparición o varias apariciones durante este último tramo del año, como lo hemos venido haciendo en las otras temporadas. Y por otro lado vamos a también a celebrar a Ricardo Castro. Un compositor mexicano maravilloso del que se conoce realmente poca obra en México y en esta ocasión el concierto para violonchelo interpretado por Vladimir Sagaido, un excelente chelista que radica aquí en México. Bueno, un compositor romántico, un compositor muy adelantado a su época, de una factura increíble, con una gran pasión. Entonces hay que venir a la filarmónica porque, bueno, ¿a qué suena tu ciudad? Y no solo suena a cláxones, suena a filarmónica también. Ven a ver la filarmónica de la Ciudad de México que es tu filarmónica, tu orquesta. ¡Gracias!